Hola amigos inteligentes y conscientes que nos siguen en estas distintas redes como YouTube y El Poder Consciente o en Facebook como Bufonema Gimsa o encuentran a un servidor como Rafael Tablada en Facebook, Instagram, Twitter que un poco yo uso Muchas gracias a ustedes por aceptarnos y por aquí nos encanta que estén en conexión Si quieren estar en contacto más con nosotros para alguna asesoría o información para tipo de talleres que estamos impartiendo o de fechas que tendremos para pláticas, conferencias, terapias, etc. También con las ceremonias de Bufo Albarius les recordamos que todo esto es por vía WhatsApp que aparece tanto en Facebook como en este canal ahí los conducimos a una buena terapia y seguimiento y acompañamiento y apoyo y todo lo que ustedes necesitan para una buena experiencia Y este 9 de febrero estaremos en San Luis Potosí con la ceremonia de la sanación para la mujer que imparte la Moon Mother, la doctora Perlita con la herramienta de Miranda Gray y el One Blessing todas las bases en este mismo WhatsApp o inscríbanse directamente a la página de Miranda Gray porque recuerden que esto es a nivel mundial y es importante que te apuntes ahí para que seas tomada en cuenta aunque no vayas a la ceremonia o meditación de Perlita Así que chicas ya saben Hoy quiero regresar a estos videos en este año después de que anduvimos con un principio de año medio movido en muchos aspectos pero regresamos muy contentos con otro tema Ha llamado mucho la atención por tan repetitivo y marcado que se ha vuelto Muy familiar y muchas cosas que vengo estudiando y trabajando tienen mucho que ver con ello si no es que todo he investigado dentro por ejemplo de la biodescodificación y esto de Proyecto Sentido muestran como ya he comentado un poco en estos videos que nuestra personalidad se determina desde los seis meses antes de ser concebidos y hasta los siete años y la conclusión es que además de nuestros padres recibimos la influencia de todo aquello que nos rodea en nuestra vida bueno la familia, los amigos, los amigos de los padres los abuelos, tíos, si tuviste una nana los vecinos, los paseos, las vacaciones, los juguetes nuestra alimentación, la música que se escucha en casa o en la calle nuestras caídas, los raspones las rutinas familiares sus dramas los programas de televisión que vimos los juegos que jugamos los problemas, etc. la misma economía todo el entorno tiene que ver con este ser que se sigue desarrollando aún todo como independientemente de nuestra personalidad adquirimos y transmitimos esa enseñanza esos miedos o pensamientos transmitidos de toda esa gente sin proponernoslo solo lo estamos captando subconscientemente y lo transmitimos la calidad de esos inicios de nuestra vida determinará la autoestima la confianza que vamos fortaleciendo la seguridad con la que adultos nos manejamos y es como se cumple la primicia de que infancia crea destino determinado así por la ciencia y al respecto se identificaron vamos a decirle cinco heridas emocionales que surgen justamente en esta etapa infantil son las más comunes cinco heridas que vamos a llamarles que con el pasar de los años nos obligan a vivir de adultos un sinfín de problemas y sobre todo a vivir tristes y desvalorizados por ejemplo o estesados con problemas funcionales, emocionales o clínicos y américos primero es el abandono al parecer el daño más grave a un niño es el tener miedo a ser abandonados puede ser literal o simbólico puede ser que los padres hayan muerto o que hayamos quedado solos puede ser que el padre o la madre hayan dejado la casa puede ser que simplemente nuestros padres nos dejaban a cargo de los abuelos todos los días o de plano que como sucede encerrados en su cuarto viendo la pantalla o lo que sea pero si no hay un con quien juegue más que con sus recursos eso es abandono esta es la etapa del ser humano con el aprendizaje más intensivo de cómo llevar la vida así que tiene que ser dirigido en todo momento y no podemos darnos el lujo de desatender ese desarrollo como dice son esponjitas y si se encuentran con Game of Thrones porque los papás están viéndolo o porque le picó al control y ahí apareció como primera opción y sas, imagínense entonces esto se les considera un abandono emocional, psíquico o psicológico si hemos sentido que en nuestra infancia fuimos abandonados de una cierta manera de adulto lo reflejaramos en todas nuestras relaciones nuestro pensamiento inconsciente nos obligará a buscar la permanente compañía de alguien quien sea el miedo a estar solos el miedo a quedarnos solos se puede propiciar que seamos abandonadores ¿por qué? porque es mejor abandonar que ser abandonados preferiremos dejar antes de que nos dejen el miedo al abandono provocará posiblemente que seamos celosos posesivos desconfiados y que es y es nuestra obligación sanar esa percepción de abandono antes de dañar nosotros mismos nuestra vida es responsabilidad de uno mismo comenzar a percibir la soledad de modo diferente sin ser víctima sin preguntar ¿cómo? simplemente tomando consciente de que podemos ser plenamente felices disfrutando de nosotros mismos a solas hay que aguantarnos un poco el otro es el miedo al rechazo es un daño importante que recibimos desde la infancia y es el sentirnos esto del rechazo a dos desde la concepción muchas personas han sentido el rechazo de la madre del padre de la familia si por ejemplo llegar a una familia en donde no nos esperaban o no lo hacían con total alegría y amor imagínense esta imagen por ejemplo tenemos dos hijos hipotéticamente casi consecutivos o sea se llevan un año año y medio los hermanitos si salen cuates mellizos gemelos pues aún más se marca esto y luego tres o cuatro años después tienes a otro porque pues esperabas a la niña y no llegaba esperabas al niño no llegaba porque los otros dos te salieron del mismo sexo y buscas el complemento los dos niños o dos niñas mayores siempre están juntos los metes en la misma escuela etcétera el tercero pues suele hasta vestirlos que otros van dejando por la talla eso es una nunca lo invitan a ningún lado no lo incluyen para nada para ningún juego porque pues ya no hablan el mismo idioma le hacen bullying porque pues chamaco que vas a ver somos bien hirientes cuando somos niños lo hacemos menos desde la desde esa importancia de edad y los padres pues ellos están en sus labores y el niño pues crece con esa vida abusadora por sus hermanos ¿cómo es ese niño? ¿cómo es ahora de grande? de ahora aguanta que estás atendiendo tu posición saliendo de esa puerta sentir que nos rechazan por el color de la piel por nuestra complexión por alguna capacidad diferente por nuestro modo de hablar o de ser provoca que también nosotros mismos terminemos por rechazarnos pero ojo una cosa es sentirnos rechazados y que eso nos impulse a ser mejores y otra muy distinta es sentirnos rechazados e ir por la vida mendigando amor o ir vengándonos de los otros por esta vida el miedo rechazo puede ser un trampolín para en realidad superarnos confiar en nosotros y en nuestras capacidades y puede también ser el pretexto perfecto para ir como víctimas por la vida pidiendo consejos a todo el mundo quedando bien con todo el mundo diciendo que sí a todo el mundo somos seres pensantes tenemos el mejor plan si será la capacidad para tomar conciencia de que si en algún momento de nuestra infancia alguien nos rechazó pues es muy su problema estamos en este mundo para ser felices y somos perfectos así como somos pero no para los ojos del otro el tercer punto sería la humillación algunos niños han tenido la desgracia de sufrir humillaciones en toda su infancia y pareciera raro extraño poco común pero en realidad existen también padres totalmente bien maduros que se ríen de las fallas de sus hijos o peor aún de las fallas de otros niños o profesores que se burlan de los niños ya eres bien babas se burlan de los niños y los humillan delante de sus compañeritos y los mismos compañeritos obviamente también que humillan porque es lo que ves en su casa ser humillado es ser puesto en evidencia se trata de momentos en los que los demás se burlan se critican en grupo o una persona porque es falla mía si de niño o de niña tu mamá te decía que eras un tarado burro bueno para nada delante de tus hermanos solo porque habías derramado agua en una mesa es una humillación si orinabas en tu cama y tu mamá te lo platicaba todas sus amigas y familia todos hablaban a tus espaldas eso es humillación si tu maestra te ponía de pie con orejas de burro delante de los compañeritos eso es humillación bueno todo el bullying del mundo el bullying nueva palabra va o sea sí pero siempre ha pasado y creo que peor porque no había derechos humanos ni esas cosas eso sí es new age ser un adulto con miedo a la humillación nos obliga a ser dependientes a pedir la opinión de todo y de todos para cualquier cosa que hacemos porque queremos que todo sea del agrado de todos queremos evitar cualquier juicio a nuestro desempeño y nos esforzamos tanto que nos convertimos en perfeccionistas por lo tanto cruzamos al lado de la tiranía y sin darnos cuenta también nos compartimos en humilladores aguas con eso o no hacemos nada con el miedo de hacerlo mal porque esa es la programación que tenemos y mejor pues para qué me va a salir mal un papá o una mamá que hayan sido humillados de niños posiblemente se conviertan en papás humilladores porque se intenta por todos los medios que sus hijos sean perfectos y en su afán inconsciente de lograrlo someterán a sus hijos al mismo sufrimiento que ellos sufrieron claro todo esto es subconsciente nosotros solo le decimos babas a un niño y ya no significa nada cuatro sería la traición cuando cuando un es adulto es común que un niño se nos acerque nos platique un secretito y nos pida pues que no se lo contemos de a sus papás o a su mamá parece simple pero el 99% de los adultos inmediatamente corremos a contarlo ¿por qué? porque nos parece chistoso divertido inofensivo casual etcétera pero ¿qué pasa si a esa persona a la que le platicamos va con el niño y le reclama algo? el niño obviamente se siente traicionado y pierde por completo la confianza en nosotros en los adultos y en la vida porque somos su ejemplo para nosotros eso de inofensivo para él es que su confianza en otros seres humanos se limite ¿y qué tal las promesas que se le hacen a un niño o una niña traicionarlos por muy simple que parezca puede dañarlos de por vida así como prometerles cosas que jamás llegan y hay una inmensa casidad de mamás y papás que toman a broma los secretos del niño y las promesas hechas al niño te prometo que mañana si vamos al zoológico y sabemos que ese día es día de escuela y no vamos a ir te prometo que la próxima vez que vengamos y te compro ese muñeco ese no no le digas y ese te prometo de verdad valen oro para la enseñanza de nuestros niños y en determinado caso de que el niño o la niña sean traicionados o hayan vivido gran cantidad de promesas vacías esto puede generar que como adultos no confíen en las autoridades en sus jefes en la jerarquía en sus parejas en sus padres se convierten convierten a todo adulto en una persona amargada triste desconfiada porque se pierde la confianza la esperanza la confianza de los demás haber sufrido traiciones cuando éramos niños pues nos convierte en controladores en posesivos en castrantes porque como no confío en nada ni en nadie debo de tener todo atado a mi lado para saberlo y sentirlo seguro y con un gas invisible de quien se me acerque me va a traicionar y vas la otra es la injusticia los niños y las niñas cuentan con un afinado sentido de justicia en el sentido interior saben cuando un castigo o un premio es justo saben que si se han portado algo mal no es justo que lo premien y saben que si han hecho algo maravilloso o algo bueno pues no es justo que se lo castiguen es lógico pero lamentablemente los adultos no somos muchas veces conscientes del entorno de ese niño si un padre o madre están de buenas pues todos son mimos y abrazos pero si un padre o la madre están de malas todos son gritos y zapatazos volando entonces comienza una confusión en la mente inconsciente de ese niño porque la justicia está determinada por el estado de ánimo de los cuidadores en turno sean los padres tíos los abuelos etcétera y si a mi hermano se le ocurrió caerse cuando estaba yo corriendo seguramente me culparán a mí y si a mí se me ocurrió romper el florero con el balón pero el balón es de mi hermano pues con seguridad el que me van a arrepender será mi hermano porque por lo general los padres son injustos la mayor parte del tiempo porque llegan cuando las cosas sucedieron y no conocieron todo el contexto pero como judicial primero te juzgan después te preguntan ser criados y educados en este sistema injusto provoca que nos convirtamos en adultos sin poder de decisión porque tendremos siempre el miedo de que aquello que decidamos sea tomado como bueno o malo tendremos miedo de reclamar un cobro exagerado un cobro del recibo de luz un mal servicio una mala atención un producto de mal estado seremos de los que prefieren dejar las cosas así antes de que hacer olas precisamente por nuestro miedo a que nuevamente los demás sean injustos piensen lo que no es y nos afecta en este caso posiblemente es con el que mejor me identifico de todos los puntos haber dicho este es el que como que no tolero y es para mi una fibra muy sensible yo creo que quizás di algo que de esto yo como espectador en alguno de mis hermanos porque yo soy el menor de cuatro por mucho entonces como que puede ser por ahí cabe muy bien el ejemplo del tercer hijo porque los dos antes siempre serán reprimidos más que tú y tú veras los hechos y al final la determinación del juez o la jueza a ver de que humor está por lo tanto debemos tomar plena conciencia todo tipo de nuestro tipo de infancia qué tipo de infancia vivimos con toda objetividad analizar perfectamente las cosas que ahora consideramos buenas o malas de papá y mamá el abuelo del tío debemos alejarnos del romanticismo de mi infancia fue perfecta eso no existe armen con esa inconsciencia una mejor versión eso sí de cómo ser padres de cómo ser hijos si analizamos detalladamente cada cosa que nos decían cada castigo que nos imponían cada regaño cada llamada de atención cada abrazo todo descubriremos que de una u otra manera fuimos moldeados al adulto que somos hoy y como adultos únicamente está en nosotros mismos cambiar todo aquello que hoy por hoy no nos permite vivir en paz y felicidad lo más importante para mí es lo transgeneracional no expongan y transmitan sus miedos y limitaciones que les inyectaron sus entornos que que el niño tiene sus propios miedos que tiene que enfrentar cada uno y trabajarlos no tiene por qué trabajar los tuyos son tuyos tus miedos tus inyecciones como el ejemplo del claustrofóbico de no te metas ahí porque te vas a ahogar o no te subas ahí porque te vas a caer solo porque tú tienes miedo a las alturas como se dice si no puedes con tus miedos con ellos pues no repartas yo aumentaría otra la sobreprotección pero ya hemos hablado mucho de esto pero no debemos de guardar algún rencor contra de quienes conspiran contra nuestra ahí está el secreto de cuánto daño cuánta capacidad de cambiar estos códigos por unos más actualizados tenemos por ejemplo debemos agradecer la palabra agradecer significa hacer que la gracia baje o sea cuando expresas gratitud su presencia se convierte en un imán que solo atrae más porque a la gente le da gusto seguirte dando cuando agradeces creas eso que agradeces porque ya das por sentado que aquello ya sucedió y el universo recoge tu instrucción y te obedece ser agradecido es sinónimo de humildad y de reconocimiento nosotros seres sino a la vida y agradecer porque eres como eres y no reclamar por lo que subconscientemente los otros te hicieron reitero subconscientemente no consciente porque esos van a la cárcel hay que intercambiar queja por gratitud trata de no hablar en modo negativo para nada sin miedo a ninguna persona pasa 24 horas sin quejarte de nada a ver cuánto aguantamos el perdón parece ser un acto difícil de realizar más cuando creemos que las cosas que sucedieron y nos afectaron no son nuestra responsabilidad que han sido totalmente injustas y podríamos pensar que quienes hicieron daño no merecen ser perdonados porque el corazón se va llenando de tristezas y enojos y como he hablado muchas veces irreversibles y tampoco podemos juzgar a las acciones de otros porque como tú a nadie se les enseñó esto de ser humano de ser hijo de ser padre pero el poder que tiene el perdón es impresionante cuando las personas no perdonan en el corazón o en este caso el subconsciente se va guardando de dolor de rencores de estrés de venganza todo eso pues no es bueno para la salud física y mental el perdonar da tranquilidad bienestar ya que se relaciona con una menor frecuencia cardíaca y tensión arterial y con esto salidas de estrés el perdonar no se trata de olvidar algo doloroso que sucedió o aceptar que la otra persona no le da razón perdonar es liberarse de los sentimientos de baja frecuencia de la furia y el dolor que tanto daño han hecho reconociendo que el pasado quedó atrás y que podemos cambiar el presente para mejorar y sanar gracias a ese pasado que nos fortaleció y nos dio experiencia el acto de perdonar ayuda a restaurar los pensamientos los sentimientos y los comportamientos de manera sana y en paz sentido de empatía aumenta también y por eso es que nos convertimos en personas más altruistas recuerda que perdonar implica una aceptación de lo que sucedió y abrir una puerta hacia el desprendimiento o el apego en esos años de infancia que impiden seguir adelante es conveniente perdonarse uno mismo primero que nada entender que pues toda la infancia es una preparación para la vida nosotros nos con esta preparación tenemos que hacer un ser humano con lo que tenemos ver que mejorar de esa educación martirizante en muchos casos pero entender que ya se tiene ese plan perfecto antes de nacer y todo el contexto la atmósfera el entorno social todo lo vamos creando nosotros o sea nosotros armamos esos acontecimientos llamándolos para trascenderlos que difícil bien pues no nos queda más que agradecerle sus vistas esperando que este video sea de tu interés si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué pero quieren saber y saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos síguenos contáctanos y si la información crees que pueden servirle a alguien cercano pues también compártelo soy Rafael Tablada el poder consciente bufone naquinsa fluye conócete quiérete haz consciente lo inconsciente y sé solo luz nos vemos el siguiente video con otro tema chau